Y para todas las mujeres que siempre se quieren ver hermosas para cualquier tipo de evento, yo les traigo un recomendado. Salón de Belleza Joana Gallego. Ellos están ubicados en la calle 64, diagonal a Multicentro y tienen otra sucursal, en Mercacentro número 10, El Poblado. Allá los expertos en belleza te van a dejar siempre hermosa para cualquier tipo de evento. Bueno Vivi, pero además de cuidar nuestra imagen en este fin de año, hay una institución muy importante en nuestra ciudad que cuida de nosotros, a todos los ciudadanos y más en estas épocas de fin de año. Es muy cierto, se vienen muchos eventos en los parques, en las comunas, bueno en los centros comerciales y la Policía Metropolitana de Ibagué ya tiene un plan de contingencia para la seguridad de los turistas y de los residentes aquí de la ciudad de Ibagué. Bueno pues hace poco esta institución estuvo celebrando su sexto aniversario y Viviana Villalobos nos trae todos los detalles aquí en el número 1.